El reflejo de tus acciones. Se dice que hace tiempo en un pequeño y en las afueras de un lejano pueblo había una casa vieja, propiedad de una anciana, Longeva, que al morir y no tener familia no hubo quien decidiera ir a reclamarla. Pasaron los años y la casa se iba desgastando poco a poco hasta llegar al abandono. Cierto día, estando las nubes oscuras llenas de lluvia y acompañadas de fuertes vientos, un pequeño cachorro llegó a ella buscando refugio. El hambriento animal logró meterse por un agujero de las puertas ya desgastadas. Al entrar éste se sacudió como todo un cachorro mojado por la lluvia. Al verla sola decidió buscar comida por todos los rincones de aquella casa. Al no encontrar comida en la planta baja, decidió subir con precaución por las escaleras de madera también desgastadas. Al terminar de subirla se topó con una puerta semiabierta lentamente y se adentró. En el cuarto, para su sorpresa, se dio cuenta de que en ese cuarto había 100 perritos más observándolo fijamente, como él los observaba a ellos. Al ver el inexplicable hecho y con temor, comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Notó que los 100 perritos de alrededor hicieron lo mismo. Posteriormente se puso feliz y ladró alegremente. A cada uno de ellos, el cachorro, entonces, se quedó sorprendido al ver que los otros 100 también le sonreían y le ladraban alegremente. Poco después, la lluvia cesó, por lo que el cachorro decidió salir y continuar buscando qué comer. Por afuera del jardín y quizás en la casa más próxima. Al salir de aquella casa triste y abandonada, se quedó pensando para sí mismo. Vaya, qué lugar tan agradable. Voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y se encontró en el mismo cuarto, pero a diferencia del primero, este perrito al ver a los otros 100 se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de una manera agresiva. Posteriormente empezó a gruñirles y como era de esperar, vio que los otros 100 perros le gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y como era de esperarse, los otros a él ladraron ferozmente. Asimismo, también decidió sin más irse de aquel lugar, por lo que salió del cuarto y se alejó pensando. ¿Qué lugar tan horrible? ¿Nunca más volveré a entrar ahí? Las personas que transitaban por el camino donde se encontraba la casa podían leer a su paso un letrero viejo, que se encontraba en frente de la casa que decía, la casa de los 100 espejos. En conclusión, no eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones, pues todos los rostros del mundo son espejos. Decide qué rostro llevarás por dentro y ese será el que mostrarás. El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas a los demás. Por lo tanto, una sonrisa que no te cuesta nada, pero que vale mucho, no empobrece a quien lo da, pero enriquece a quien la recibe. Durazón un instante, pero perdura en el recuerdo eternamente. Es la señal clásica de una amistad. Nadie hay tan rico que pueda vivir sin ella y nadie tan pobre que no la merezca. Una sonrisa alivia el cansancio, renova las fuerzas y es consuelo en la tristeza. Una sonrisa tiene el valor desde el momento en que está. Si crees que a ti la sonrisa no te aporta, sé generoso y regala una, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como quien no sabe sonreír. Algunas de las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, solo se sienten con el corazón. Muchas gracias por escuchar. ¡Gracias!